Orden ejecutiva, operación Flasmo. Acabar con su programa especial. Erradicar su proyecto de misiles. Eliminar al grupo Ascensio. Científicos nazis acogidos por los rusos tras la guerra. Sí, necesitaba sus datos. ¡Lo que aprecieron! La operación cual entraría infiltrado a un agente doble, el grupo Ascensio. Grigori Weaver. Tenía que sabotear el cohete. Pero algo salió mal, Mason. No puedo quitarme estos putos números de la cabeza. Weaver no responde. ¡Vámonos! Mucho ojo, Mason. Venga, vamos. Whisky, regrese. Adelante. El lanzamiento de la Soyuzula es inminente. Estamos en camino. Vale. Se nos acaba el tiempo, Mason. ¡Vámonos! No, no, no. Pasa algo raro. Hay demasiada actividad. Yankee 1-3, informe. Yankee 1-3, informe. Weaver no responde. Toma. Mira a ver qué ocurre. Están con la cuenta atrás. Ahí está la Soyuz 1. Su lanzamiento está previsto 10 minutos antes que el de la Soyuz 2. Dice de comunicaciones. Mason, hay actividad en la carretera. Eche un vistazo. Mierda, es Weaver. Lo han descubierto. Su colega no está dispuesto a explicar su presencia en estas instalaciones. ¿Quién coño es? Ríndanse ahora y cerrán tratados justamente. Es Kravchenko, el lugarteniente de Dragovich. No pienso repetirlo. No hay nada que hacer. Ha caído. Lo sé. Como quieran. Esto no me gusta. Hijo de perra. ¿Equipo Whisky está en posición? Sí, X-Ray. Whisky cubre la carretera. Han pillado a Weaver. La base estará en máxima alerta. No se mueva. Vamos hacia allí. Vale. Muy bien. Adelante. ¡Helicóptero en camino! ¡Vamos! Sígame y no se detenga. Todo bien. Sigamos. Necesitamos los uniformes. Para mí, el del suelo. Para ti, el otro. Venga. Venga. Vamos a decir, que nos pueden quedar a la vista. Salvar a Weaver era más importante que el objetivo de matar a Dragovich. Weaver era ruso. Pero era buen tipo. Espero que pudiera mejorar su ruso en Borcuta, Mason. Eso es, pero hay que salvar a Weaver. ¡Vuelta el fuego! Aprovecha el disfraz. ¡Ey! ¿Qué es eso? ¡Eso va aquí por cliente! ¡Eso va aquí por cliente! Láanzo. Bucs y Bowman deberían estar ahí. ¡Ey, rey! Aquí Whisky. Enemigos a la vista. Voy a eliminarlos. ¡Vota prisa! ¿Qué ha pasado con Weaver? Resultó comprometido Sigamos el plan Intentaremos encontrar otra oportunidad Bien, en marcha ¿Qué ha pasado con Weaver? ¿Puedo остановir? No, el sistema de ayudamiento debe de ayudarse a Lübnia y Calabrian ¿Tú crees? Sí, tenemos una problema La guardia cuadrada no ha salido de vuelta No ha salido de связo Creo que han encontrado los cuerpos No pasa nada Estamos como ellos El edificio de comunicaciones Francotiradores en el tejado Un par de hombres delante Bien, Bowman, Brooks, quítalos de en medio Hay un problema Síganme ¿Listo? Despeje cada piso antes de continuar Desactivaré el enlace Eso es solo Confirmado Ha caído X-Ray responda a cambio Acabamos de ver a Weaver Lo están llevando a un búnker al sur del edificio de comunicaciones Mason Mason, venga aquí Virotes explosivos, ¡ya! ¡Yo la escalera! Enemigo acercándose desde el norte ¡Estamos acorralados! ¡Tenemos compañía! Están acorralados, elimina esos vehículos ¡El camión! ¡Miren el camión! Los disparos llaman la atención Esos filipollas están volviendo Aseguraré la línea Usted dispare ¡Dese prisa, Mason! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voto! Derecha libre Izquierda libre ¿Puede continuar con la misión, Weaver? ¡Hagámoslo! ¿Has saboteado el sistema de guía? Estaba comprometido Acabaron las sutilezas, pasamos al plan B Quizás todavía hay tiempo para detenerlo Hay que llegar al búnker de control auxiliar Le salvó la vida a Weaver Luego tenía que localizar al grupo a sesión Y matar a los científicos No Tenía que matar a... Dragovich Nos han visto Fuera pasamontañas ¡Mason, conmigo! ¡Prepárense! ¡Tenemos una pelea entre manos! ¡Tenemos una pelea entre manos! ¡Ceste de la guerra! ¡Tenemos una pelea entre manos! ¡Vamos! 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 ¡Seguñame! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A la izquierda, las cajas. Las cajas de la izquierda. Las cajas de la izquierda. Muerto. Enemigo, cajas de la derecha. Lanza granada. Enemigo, cajas. Temos la izquierda. Fírculos. Quatro. Enemigo. Tanto abusu. Tanto abuso. Ponga emão. Iste emame. Iparei. Iparei a esquerda, las cajas. ¡Suscríbete al canal! ¡Mison, haga un agujero en ese puto muro! ¡Listo! ¡Hay que destruir el cohete! ¡Como sea! ¡Es tarde! ¡No puedo detenerlo! ¡Plan B, Bowman! ¡Hágalo! ¡Esto servirá! ¡Vuélelo, Mason! ¡Ya! ¡Joder! ¡Menuda forma de probar un prototipo! ¡Maldición! ¡No podemos estar aquí! ¡A los túneles! ¡Pobres mamones! Son cabrones nazis. No merecen simpatía. Vinimos a cazarlos. El resto del grupo a extensión intentará escapar. Bowman, Brooks, rodeen hasta el túnel norte. ¡Que nadie salga por la puerta de atrás! ¡Mason y Weaver, conmigo! ¡Tarital! ¡Jurra! ¡Acaíno! ¡Vuelve! ¡Panjato! ¡No veo! ¡Es yo! ¡Tarital! ¡No usó! ¡No nos vamos! ¡No os vamos! ¡Vamos! 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 ¡Acaíno! ¡No lo he servido! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pretiré! ¡Ay, sanitaria! ¡Sюда! ¡Vol, сюда! ¡Muerto! ¡Atony! ¡Daprame! ¡On ranen! ¡Peneta! ¡Polifrenic! ¡Ya srižo! ¡Burr, сделаю! ¡Borando, granada! ¡P noticed pierde! ¡P anemia ¡Gracias! ¡Bostatro! ¡Dostante morfi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nosólo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias... ¡Contacto abatido! ¡Van a mí! ¡No me ceis! ¡Todo es seronido! ¡Astra! ¡Están detrás de la mesa! ¡Van a! ¡Ranid ahí! ¡Sanitar, сюда! ¡Sanitar, сюда! ¡Eliminado! ¡Unaz lanid ahí! ¡Eliminado! ¡Otвержdai! ¡Nacrary! ¡Navidón! ¡Gurruz сделаю! ¡O no me! ¡Todo es el que está en la derecha! ¡Eliminado! ¡Ya lo pido! ¡Eliminado! 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 ¡A la derecha! ¡Eliminado! ¡Van a mí! ¡Eliminado! ¡Soroy его не будет! ¡Oh, no! ¡Todo es el que está en la derecha! ¡Eliminado! 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 ¡Cajas a la derecha! Confirmado ¡Vale! ¡Tío! ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡Lanzando granada! ¡Ajus de cobertura! ¡Ajus de cobertura! ¡Vale! ¡Es hora de salir pitando de aquí! ¡Aún no! ¡Vamos a por Dragovich! ¡Los perdemos! ¡Crécese conmigo, Mason! ¡Craft 5 se nos escapó de las manos! ¡Se estaba acercando! ¡Dragovich estaba allí, ¿verdad? ¡Registramos toda la base y no encontramos ni ese punto! ¡Perdemos el tiempo! ¡Tiene alucinaciones! ¡Nos topamos con la limusina de Dragovich! ¡Ya lo tenía! ¡Satisfecho, Mason! ¡No hasta que vea el cuerpo! ¡Dragovich! ¡Pudo confirmar la muerte! ¡Ese cabronazo está carbonizado! ¡4, 0, 14!